Un amor a un niño, uno a una mujer, otro a una mujer a otro... ...con las cancifitas a la mentira... ...con el petrolero, el dinero, el solos... ...y yo de la esperanza, y yo de la vida, por la vida... ...y mientras recuerdo mi llame... ...y mando en la duele del carácter... ...me acuerdo, eso es lo que pasa. Tanta gente que no tiempo llora, yo lo hago que sigue... ...el gato, mi hija, el pasión y el gato... ...el mundo es una bola de chif... ...un poquito, pero bien... ...preparado para estar aquí en Santander... pasándolo bien, hacer un show guapo. Exactamente. No descansados, no durmimos nuestra horita. Unos kilómetros de carretera, cuatro horas. Pero se lleva. Me han dicho que es como un concurso, ¿no? Que se hace primero una votación de la gente elige por internet a los grupos que se presentaban. Y de ahí salían los que iban a tocar en la sala y eso. Y yo qué sé, pensaba que iba a ir guay. Y de hecho pensaba que iba a haber una promo buena por su parte. Pero si te digo la verdad, la promo había sido escasa, mínima. Y aquí en Santander a lo mejor me han preguntado, me han dicho que hay más carteles, que estaba bien. Pero allí en Zaragoza, por ejemplo, no había apenas nada. No había tres o cuatro carteles. Y en ese aspecto mal. También dijeron que iba a dar una ayuda para promo y eso. Y no se ha visto la ayuda tampoco. Pero bueno. Lo bueno que tienes es que si te dan unos mínimos. Te aseguran una serie de cosas. Al ver, te da la tranquilidad, ¿no? De que no te estás jugando todo de tu bolsillo. Te iría a una sala. Y pinchar a lo mejor. Porque no te complica también. En muchas ciudades, te ha conocido las cosas más todavía. A mí lo que te aseguras es que te aseguras el que sabes que no te vas a ir con las manos vacías. No es que no vayamos a ser millonario. Pero al menos sabes que no vas a perder dinero. Claro. Es un poco la idea de las ayudas estas de GPS. Que tampoco después no es nada más fuera de lo común. Te ha conocido como hemos hecho toda la vida. Pero mirando por el show y por el que, coño, a uno le gusta que venga gente, ¿entiendes? Claro. Y eso no se consigue si la gente no se entera, no hay información, ¿sabes? Y ha faltado información, ha faltado bastante información sobre los conciertos. Se gana de un lado, pero se pierde de otro. Pero bueno. Ya hicimos cosas, como tú has dicho, en Chacho Broda y para el disco de los solos y para el disco de mi hermano. Y ya lo conocía, a Griffith. Y me llevaba muy guay con él. Y con el Juan también. Y lo hablamos en su día, pero yo ya me estaba metido ya con Boa y con el siguiente de sangre. Y lo íbamos a hacer para ese. Pero ya había hablado yo con Boa y quería que saliera en su dulce. Y yo, en fin. Al final no hicimos ese disco, lo hice con Boa y es el de sangre con el ozón y eso. Pero este ya que no ha habido problema de ningún tipo y no ha habido burocracia de por medio ni tontería. Lo hablamos y lo vamos a hacer para adelante y nos vamos a sacarlo. Pero entonces sale por Boa o sale por del paro. Sí, sale por Boa, sale por Boa al final. Pero bueno, en fin, que hay un... Se está bien negociado y se ha hablado bien, ¿sabes? Y se ha hecho guay. Y nada, y ya tengo las instrumentales, me faltan un par de ellas. Tengo once. Quiero meter trece, catorce teos. Pocas colabos. Pero el disco entero de Griffith. El disco entero de Griffith, claro. Y dentro de poco ya va a estar. O sea, dentro de poco va a estar grabado. Que salga todavía no lo sé, supongo abril, mayo a lo mejor. O incluso antes, marzo. Si hay suerte. Si todo va bien. Lo grabo en del paro y yo escribo en las bases. De él. Me lleva pasando ya son unos meses instrumentales y... Y voy cogiendo las que me molan y voy escribiendo. Y a lo mejor escribo, tú sabes, que a lo mejor escribo una cosa en casa pero la pruebo encima de sus bases siempre o lo que sea, ¿sabes? Que no hace falta que escriba encima de las suyas del tiro. Sino que a lo mejor tengo cachos y los voy transformando encima de las bases que veo que más le pegan, ¿sabes? Pues estoy disfrutando de la música de este noto. Y lo grabo allí. Es que lo mejor grabarlo allí con él, su música y a tu rollo. Y nada, tío. Es vanguardista, como has dicho. Pero no es tan fresco. No es tan... es más bien oscurillo. Está pasando unos instrumentales oscurillas. Y no es lo que Griffith solía hace antes. Vamos, Griffith, tú sabes, que cada día él hace una movida nueva. Él está renovándose todo el puto día, todo el puto día. Y las bases son... a ver, no son de las de toda la vida. Si la gente se espera instrumentales de violines y bombo caja, no se los va a encontrar en este disco. Este disco son cosas nuevas, son sonidos nuevos, pero al mismo tiempo es machacón. No es tan... tan novedoso como en el término de batería y eso. Es más... yo lo estoy intentando hacer así porque para mí también escribir es más fácil así, ¿sabes? Pero se nota su mano, tío. Lo que pasa es que tú me has pasado, pero yo he escuchado, se nota que son de Griffith, pero está un poco a su rollo. No es... está guay, tío. Lo que he escuchado, y dos o tres pies por ahí que son... son nuevos, son diferentes, pero no son tan tan nuevos, ni tan tan modernos. Que no ha tirado por el rollo fácil donde la... de venga, pum, club, venga, no sé qué es esto. No. Es personalidad pura de él y se nota, ¿sabes? O sea, no lo puede sacar mucha influencia de otra movida, vaya. Es muy propio. Esa es mentira. Que somos hijos de puta. Sois unos maricones, esto va a dedicar vosotros, lo que estáis todo el día en internet. Que sois muy quíes, por internet sois muy vacilones, y muy chulos, y muy matones. Todavía escribiendo, tontería. Pues a mí me parece que es chuta, pero menos es que... Estáis hablando, sois tontos, guío. Está por ustedes, guío. Y no os inventéis más cosas para meterla en el foro, decir la verdad. Yo nunca había hecho un disco que se llama Chotifer, es mentira, no os lo creáis. Son unos cabrones. En cuanto al disco... ¿No has leído eso, no? No, leerán a... No leerán a... El nuevo disco de Chotifer. Mira, 17 temas, inventado todo. Sí, sí, sí. El disco de Chotifer y salen no sé dónde. En el Chotifer directo, porque salía en el foro. Sí, 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 sí. Está muy bien, hermano. Está muy riquísima la gente en su casa, tío. Se supone que sí. Pero tú sabes, hay que ver cómo funciona la cosa, porque... Está muy mal la industria, está muy mal todo ahora mismo, con la crisis y con toda la movida esta. Los que más lo pagan estos son los nuevos. Yo estoy entre los nuevos, como bien dice, aunque lleve ya más tiempo. Pero todo esto nos está afectando un montón, sobre todo la gente que quiere salir adelante con su música y eso. Entonces, porque tú puedes hacer un disco con los cuatro colegas, con instrumentales hechas de colega de Rison y así lo puedes hacer, ¿sabes? Pero cuando ya llevas un tiempo, porque quieres a lo mejor cierto tipo de cosas, cierto tipo de instrumentales y de movida y hay que pagarlo. Hay que tener máquinas buenas, que suene guay, hay que tener notas ahí dedicadas a eso. Y eso implica dinero, trabajo, esfuerzo. Entonces, yo no me... Hombre, con mi hermano sí, porque así sería más fácil. Pero, por ejemplo, con el niño, que es mi hermano y lo quiero un montón, tenemos que estar los dos al día buscando algún base de este, base del otro. La gente recochineando mucho. Siempre la gente ya está con lo suyo, con su grupo, con sus movidas. Y es difícil, tío. Es difícil cuando no tienes un hotelado trabajando para ti, ¿sabes? Entonces, si nos lo montamos bien, damos con alguien, alguien interesado, bueno, un productor guay, un estudio bien, a mano, todo, lo haremos. Seguramente saldrá. Pero si tenemos que irnos buscando la vida para pum, pum, para una cosa, para otro, seguramente se quede en el aire. Pero seguro que vamos a seguir haciendo cosas, el niño y yo, seguro. Temas por ahí sueltos. Si no hacemos un disco, haremos canciones sueltas y disfrutaremos de escribir juntos y todo rollo. Y con mi hermano sí, se supone que más para adelante ya algún día haremos algo otra vez. O sea que como él trabaja muy duro para él mismo, entonces con su movida y eso, pues tú sabes. No, no lo tengo, tío. Lo que he hecho ha sido lo de los temas esos que le hice por gusto, por grabar igual se metenlo en el Noy Space. Pero ahora mismo no tengo nada pendiente. Has dicho algo de alguien, ¿no? Sí. Lo del H, o de Rapping Spain. Sí, lo de Rapping Spain. Yo eso al final no creo que saca, porque como hablé con Juan y le dije que sí, pero al final no creo. Joder. Porque chico es lo mío, tío. Sí, 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 sí. Estoy con lo mío, pero te voy a hablar con Juan y Naka de ahí. Nosotros se iba más a acabar. Yo estoy dejando... Pero como todo el positivo se iba más a acabar un tema. No se ha dicho por ahí mucho, pero no se va a hacer eso. Bueno, yo si quieres le mando el video antes. Le paso a Juan y Naka por Twitter. Se me manió, es cierto, tío. Te dije, te iba a llamar. No te llamaba. El disco de mi hermano, me ha encantado. Estamos guapos. Disfruta mucho el de NBA y... Si tú no me quieres, no me quieras nunca. Hay un montón de temas y de hits, en mi opinión. El de Cero Positivo me ha gustado mucho también. El de Soul. Y mi colega el Ceredonio está haciendo un montón de canciones muy guapas. Está empezando a chabar y a escribir hace más vida porque le cuesta mucho escribir. Y grabar. Pero está haciendo cada vez más guapas. Es pesado a la escribir. Sí, esta se llama que he estado. Se me di ahora. Y Triple X y eso, guay. Es un rayo de siempre. Y Málaga, los Kiexdrezes. Puta madre, los notas. La idea es sacando... Bueno, ahora llevo una en un mes y sacando un solo podcast de estos. Más que nada porque no hemos cambiado de sitio. Antes tenía yo todo el estudio montado en mi casa. Y era un montado un estudio. He hecho toda la vez también. Un tall un estudio bastante donde grabaremos el próximo Diffo de Cero Positivo. Está ahí montando, ¿verdad? Ante Crepúsculo, en el sitio. Y nada, era así, seguimos sacando cosas. Ahora el día, la 22 es normal, supongo normal. La 23 con... Con una loca, más en español. No se va a ser tan larga como la anterior, pero sí va a ser un poco más exclusiva. Temas más nuevos. Y sabes, rapes más que no van a ser de ningún lado y tal. Estamos ahí hablando con las partes y coordina muchas cosas. Entonces, un poco más complicado. Y luego, ¿qué más? Pues nada, sí, sí, seguimos haciendo cosas de eso. Sobre todo con algunos DJs de fuera, algunos DJs alemán, escolar y tal, americano y tal. Que están ahí pendientes. E iremos sacando un poquito a poco. Y en pocas fechas en realidad, ¿sí? Porque entre esto... Sí, ya tres años ya. Ya, tres años ya. Después, como te he dicho, el... Este es entre Vicente y CNP los dos con todo y tal. Porque ya poco. Pero ya puedo adelantar, que están cerrando algunas fechas. Puesta mucho cerrar fechas, porque tanto las alas cogía y todo muy comprimido y tal. Pero sí estamos el día 8 de enero, justo después de los Reyes, estamos en Granada. Y luego estamos el día 12 o 13 o algo así. Ya está, lo podéis ver en la página web. Estamos en Las Palmas. Eso es lo que estamos... Sí, muy amable. Y algún festival, hablando por ahí, que se ha comentado. Sí, sí, sí. Puede ser que se cierre en un festival. No, que si nada, porque después nos salimos y quedó de mentirosos. Ya, pues acaso, pero vamos. Pero sí, sí, está ahí cerrando. ¿Qué coño es el festival? Todo lo que salga, todo lo que salga va para adelante, seguro. Vale. ¿Alguna recomendación? Si son raros. Carrensi. ¿Quién? C-U-R-R-E-N-S-I-Y. Carrensi. Sí, la griega. ¿Qué se nota? Money Money. Pero en verdad no mola, tío, que la gente sepa eso. Porque después ahora lo escuchan y se ponen a copiarlo. ¿No escucháis eso, tío? Va a ser, tío. Yo hay que escuchar de todo, en realidad. A mí lo que me ha gustado... DMX, escucha DMX. Escucha de todo, hombre. Hay que escuchar de todo. Hay que escuchar de... J. Álvarez. A Chinonino. Chinonino también. J. Álvarez. Omega. Escucha de todo, tío. Chinonino. Y track, ¿no? Daxojas, con los aguas ahí. Me gusta el Jaugas en el centro. Un chichirra, ya está basada de moda, ya no vale. Es una puta mierda. ¿Qué te pasa con más nada, tú? Nada. Nada. ¿Saludos o no saludos? De hecho, de honores. R.A.P., ¿no? Un saludo para R.A.P. punto com, hijos de puta. Chotar, hijos de puta más real, ¿ok? Próximamente, cabrones. Ok, güey. Ok, güey. Primero. Primero acción de improvisar. ¡Ey! ¿Cómo está mi gente de Santander? Estas manos en el aire, lo que el puto chota quiere ver. Estoy improvisando en esta base lenta y suena sexy. Yo fluyo, me meto en el área como R.A.M. es la de siempre, el Yota al canta a las 7, nunca conoció a la de brota, aunque no sabe decir la gente, se la ha comido como el Cammy, se la come como una pizza grande, el telepista mami, espera, déjame un poquito más escuchar los pianos, pasa mi colega Alvaro al lado, las toca con las dos manos, tiene una baqueta mental y una claqueta perfecta, el Yota siempre con esta cantante, mando a dormir, déjame que siga un poco más, por favor, la feo de esto, el puto micro, el amado, mao, piz, Yota, soy el Yota, el que caí en mi niño, ácido, no he tomado huevas, solo estoy, no, eso es ácido, yo, un regalo del cielo, un regalo del micro, un regalo ligero, de Dios creo, cuando cayó en el suelo, soy chico, yo, estoy salido con un perro, un puto en el celo, al canta a las 7, el Yota, un puto trueno, Don't matter quien sea, al isla, sin ser y no, sí, de treatment, no, no, sí, de treatment, sí, deON, sí, de